Todos nos preocupamos hace unos días sobre el estado de Pedro Sánchez a la llegada a Brasil. Se le vio bastante desaliñado, casi desorientado, y muchos atribuyeron esto al desgaste que le estaba produciendo el caso Coldo, también el tema de la ley de amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, fue así. Es decir, ¿Pedro Sánchez está acusando ese desgaste? Y, sobre todo, ¿este desgaste le está haciendo perder, por ejemplo, facultades o capacidades, habilidades para manipular, para obtener renta de sus declaraciones? Pues, ¿y si te dijera que no? Para nada. A Pedro Sánchez se le ha visto muy en forma en las últimas declaraciones, haciendo alarde de sus grandes técnicas de manipulación. Tanto es así que vamos a ver en este vídeo cuántas manipulaciones es capaz de aplicar en tan solo un minutito de discurso. En tan solo un minutito de discurso, sí. Veremos, de hecho, dos partes. Así que, si tú eras de esas personas que se creyeron, al verle bajar del avión en Brasil, de que Pedro Sánchez estaba desgastado, lamento decirte que no es así. Y lo vas a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, así es, Pedro Sánchez. Le vimos bajando del avión en Brasil de esta manera. Fíjate. Sufriendo, pero visiblemente desalineado. Fíjate la camisa de haberse quitado. Yo creo que de haberse incluso vestido rápidamente, debía de estar en pijama o en algo. La cara, fíjate la cara. Lo vuelvo a repetir y me voy a parar en la cara que es realmente cansada. Fíjate, mandíbula apretada, mirada así un poco de haberse despertado recientemente, casi ni haberse lavado la cara, ¿no? Fíjate este gesto, tocándose así, dándose como una palmada en las caderas y visiblemente, visiblemente cansado. Muchos lo han atribuido esto al desgaste, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el casopoldo. Yo creo que más bien es un tema del jet lag, del avión, etcétera, etcétera, y poco más. Porque al volver de la gira en Brasil, Chile, y estar nuevamente en España, se le ha visto muy fresco, con muy buenos reflejos, con una gran capacidad de tergiversar toda la actualidad con el fin de sacarle una renta. Después de una semana habiendo viajado a Brasil, a Chile, encontrarse de esta manera y decir lo que dijo, y lo vas a ver enseguida, la verdad que es demostración de que para nada ha acusado el desgaste de todo lo que está ocurriendo. Lo cual, no cantemos victoria, no cantes victoria. Fíjate que es lo que dijo y vamos a analizar, de hecho, todas sus declaraciones, buscando todas las falacias, todas las mentiras que están detrás de aproximadamente un minuto, un simple minuto de su declaración. El pasado 23 de julio. Y van a ser cuatro años más de gobierno de coalición progresista. Le pese a quien le pese, se le hará muy largo, entiendo yo, a la oposición, pero así es la democracia. Y la democracia, lo que dijo el pasado 23 de julio del año 2023, es que querían cuatro años más para consolidar avances y continuar con la agenda de transformaciones. Ay, creo que me he equivocado. Aquí estaba todavía en Chile cuando dijo esto. Estaba todavía en Chile y dice, lo siento mucho por la oposición en mi país. ¿Qué significa esto? Bueno, este lo siento mucho por la oposición en mi país, de verdad, no lo siente. Lo que pasa que, bueno, lo hace como falacia del buen samaritano, haciendo creer de que él es una persona que juega limpio, de que, bueno, lo siento mucho, como haciéndose el bueno. Y este es el primer elemento. Vamos a contarlo. Los españoles y españolas hablaron el pasado 23 de julio y dijeron dos cosas. Una, que querían un gobierno progresista cuatro años más. Los españoles y españolas hablaron en la selección el 23 de junio y dijeron que querían cuatro años más un gobierno progresista. No, no dijeron eso. De hecho, Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Pedro Sánchez nunca ha ganado las elecciones, de hecho. Es tremendo. Pero fue él, a través de los pactos, que consiguió hacerse con una mayoría parlamentaria que no representa necesariamente la mayoría de los españoles. Y además, entramos en lo que es la ley electoral, podríamos entenderlo mucho mejor con el tema de reparto de los escaños. Entonces, aquí tenemos la segunda mentira, hacer creer que los españoles han elegido un gobierno progresista. No, los españoles cuando votan no eligen un gobierno. Y esto es un grave error del procedimiento no democrático español, porque realmente en España se está viviendo una democracia de ficción, ¿vale? Una aparente democracia, porque los electores no eligen al gobierno, no eligen al representante del gobierno. No, eligen al partido. Y el cabeza de lista del partido es quien hace la lista y quien decide. Entonces, claro, y luego, una vez votado, cogen estos votos y hacen su partido de póker particular entre la clase política, al margen de lo que son los electores, para decidir qué es lo que quieren. Es como si nosotros le diésemos un salvaconducto, ¿no? Un esquipas, ¿no? Por así decirlo, para que ellos, con nuestro voto, se sientan legitimados para hacer lo que quieren. Eso es lo que hizo Pedro Sánchez. Consiguió una mayoría parlamentaria, pero los electores no hablaron diciendo que querían un gobierno progresista. Segunda mentira. Y que no querían un gobierno de coalición, a mi juicio, reaccionaria, entre el Partido Popular y Vox. Y que los electores no querían un gobierno de coalición reaccionaria. Primero, esa coalición no existía. No estaba decidida previamente a las elecciones, ¿vale? Por lo tanto, los electores no dijeron que no querían eso. La única verdad que ha dicho aquí Pedro Sánchez es cuando adelanta la palabra reaccionar con a mi aviso. Y dice, desde mi punto de vista, es la derecha reaccionaria. Está bien, eso es verdad. Una verdad que dice que es su opinión de que la derecha sea reaccionaria. Claro, reaccionaria a todo lo que él quiere. Pero bueno, ¿cómo no se puede hacerlo, no? Y eso es lo que está haciendo el gobierno de España. Desde que hemos iniciado la legislatura, hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hemos revalorizado las pensiones. Hemos enviado al Congreso de los Diputados una ley de paridad. Acabamos de enviar o aprobar hoy en un Consejo de Ministros extraordinarios una ley de trata. La ley de trata. Otra mentira, que no es una ley de trata. Es una ley que regula cómo deben de entrar los inmigrantes para que los inmigrantes entren de una manera más... No digo ordenada, no. Más acorde a lo que son los acuerdos que el gobierno de Sánchez tiene con la agenda globalista. Que pretende desestabilizar precisamente España, Europa y las democracias occidentales, europeas, con el fin de quitarlas de lo que es el tablero de influencias internacionales en pro de otros países. Contra la trata de seres humanos en España. Estamos poniendo en marcha toda la agenda progresista que yo me comprometí ante los españoles y españolas a poner en marcha si me daban su confianza el pasado 23 de julio. Y van a ser cuatro años más de gobierno de coalición progresista. Le pese a quien le pese. Se le hará muy largo, entiendo yo, a la oposición. Pero así es la democracia. Y la democracia, lo que dijo el pasado 23 de julio del año 2023, es que querían cuatro años más para consolidar avances y continuar con la agenda de transformación. Y la quinta mentira es repetir eso de las elecciones, pero además diciendo que eso es democracia. Cosa que acabamos de decir que no lo es. No lo es porque realmente los españoles no eligen a quien gobierna. Eligen a representantes que luego hacen su propio partido, hacen sus propias negociaciones al margen de los españoles. Cinco mentiras en tan solo prácticamente un minuto. ¿Qué te parece? Esta es la mayor demostración de que Pedro Sánchez no ha perdido fuelle. Y hay una omisión que podría ser una sexta mentira. No ha hablado de la ley de amnistía, claramente. La ley de amnistía que no estaba dentro del programa electoral. Y que, bueno, cuando él dice que está llevando adelante toda la agenda progresista que estaba en su programa. Bueno, realmente tenemos el gobierno y la actividad parlamentaria secuestrada por la ley de amnistía desde hace bastantes meses. Entonces, bueno, se podrían haber hecho muchas más cosas, ¿no? Pero fíjate que Pedro Sánchez sigue estando fuerte en sus artimañas con otras declaraciones dentro del mismo discurso. Su pregunta concreta de por qué hemos modificado o no hemos modificado. Mire, tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley y es lo que hemos hecho. Esto es sobre la amnistía. Sobre la amnistía diciendo que tenemos un dictamen. No, no es un dictamen, es un borrador. Primera mentira. Segundo, que aconseja. No, la Comisión de Venecia no es un órgano consultivo que aconseja al gobierno para llevar adelante la amnistía. Otra mentira. Le digo, el proyecto de ley de amnistía entró constitucional y va a salir constitucional y va a salir acorde con el derecho europeo como no puede. Entró constitucional. Eso no lo puede elegir el gobierno que sea constitucional. Esto lo tendrá que derimir el Tribunal Constitucional. Que sí, es cierto que el Tribunal Constitucional está siendo condicionado por el gobierno, es cierto, pero el gobierno no puede adelantarse en eso. De ser de otra manera para una gran democracia como es la democracia española. Una gran democracia como una democracia española que no es una democracia. Otra mentira. Otra mentira. Veremos lo que hemos visto siempre en España. Veremos cómo la derecha política española siempre falla a las grandes citas. Y esta es una gran cita. Una gran cita por la reconciliación y la concordia entre españoles. La derecha siempre falla a las grandes citas. Bueno, esa es otra falacia más. ¿A qué citas? A las que eliges tú. Levantando un muro nuevamente donde no se habla de concordia, no se habla de acuerdos, sino se habla de estas son las condiciones. ¿La quieres? Sí, si no la quieres es que estás en contra de mí. En contra de mí, ¿no? Bueno, y fíjate. Y creo que no hay objetivo más noble para un gobierno que el contribuir a esa reconciliación, a esa concordia y a esa convivencia. Y la sexta mentira, ¿no? Que es un acuerdo para la convivencia. No, es un acuerdo de gobierno para seguir gobernando, para obtener siete escaños que permiten luego aprobar los presupuestos. Lleva a su... Pedro Sánchez está siendo casi invencible desde el punto de vista de formulación de falacias y de adotrinamiento a la sociedad. Y si la derecha se cree que con el caso Coldo, caso Ábalos, caso PSOE, consigue generar una fisura en el PSOE, que no se conforme. Que no se conforme con eso. Porque va a haber tiempo durante las investigaciones para que el gobierno también sea capaz de tocar los hilos necesarios para que ciertos elementos no salgan a la luz. Ciertas pruebas acaben olvidándose, ocultándose. Ciertas personas implicadas en la investigación den giros. ¿Recuerda lo que ha sido capaz de hacer el gobierno con Puigdemont para conseguir esos siete escaños? ¿Y no va a ser capaz de hacerlo con algunas personas que están investigando estas tramas con el fin de que no le haga tanto daño al final al PSOE? Hay que pensárselo. Hay que pensárselo mucho porque los tentáculos de estos gobiernos son prácticamente infinitos. Los resortes que tiene Pedro Sánchez, como lo estás viendo, son infinitos. Y la derecha no se puede confiar si le quiere ganar la batalla. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de todo esto. Escríbeme en los comentarios. Tengo muchísima curiosidad de saber si tú crees que efectivamente Pedro Sánchez está perdiendo fuelle. o si, al contrario, con lo que has visto, te has hecho una idea suficientemente veraz y consistente como para no bajar la guardia en la eventualidad de que pertenezcas a la oposición o apoyes a la oposición. Escríbeme en los comentarios. Estaré con muchísima curiosidad leyéndote para ver qué es lo que dices. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad, buscando con la psicología elementos que nos permitan tener una visión mucho más clara acerca de todo lo que ocurre en la actualidad. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos, amigos. Nos vemos, amigos.